¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nunca, jamás! En la historia de una bella mujer La fundella con incendiar Ella enterrada aquí está más maldita Por los hijos de los niños será Y ella y sus víctimas Nunca podrán descansar en paz La eternidad deseaba Y para ello dicha noche ya sacrificaba A sus víctimas y luego la sangre quitaba Para así ser inmortal ¿Con qué razón tiene usted? ¡No lo ven! ¡Esto es una maldición! ¡Paris Nedra en paz! Y te quiero destruirá ¿No ve qué son cuentas para sustar a los niños? ¡Cierra maldita, señor! A ver, cuéntame más No puedo contarle más ¡Vuelva señor! ¡Hoy le he dicho que no! ¡Son contentas! Vuelve tú, mañana aquí estaré Señor, rojado, señor, vuelve usted, por favor Gracias, amigo, vuelve tú en paz Paz, paz es lo que necesitará Que todos los santos lo protejan, señor Vuelve la posa, Rolando Espérame, chiquita, yo iré solo ahí, señor Usted está loco, 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 señor, está loco